... Nos hemos venido hasta el centro de alto rendimiento de Madrid en las magníficas instalaciones del Consejo Superior de Deportes nos encontramos para conocer un poco mejor a una auténtica deportista de élite que ahora mismo se encuentra lesionada pero que en nada va a estar a tope al 100% muchos la conocerán, bueno ya la hemos conocido como no en la voz inclusiva es de Sire Vila, de Sire ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí ¿Cómo estás? Bien, contenta ¿Sí? ¿La lesión? Bueno, la lesión poco a poco porque tengo que recuperar bien la fractura por estrés que hice, bueno, tanto entrenamiento pero no estoy dejando de entrenar con lo cual, bueno, volveré en buena forma y ya en dos semanitas estamos a tope de nuevo En dos semanas ya a tope para preparar próximas pruebas y próximos retos, ¿no? Sí, 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 estoy preparando, bueno, el mundial, espero poder llegar no sé cómo, dependerá de cómo avance la lesión y, bueno, pues el año que viene es año olímpico con lo cual ya todo de cara a Tokio 2020 Bueno, hemos seguido el entrenamiento de Sire en un día normal con esa máquina, ¿no? de Alter G también para, bueno, para prepararte en condiciones complicadas y ganar también en ese aspecto físico Sí, utilizamos el Alter G porque como de momento no puedo tener impacto en el pie por la fractura bueno, pues esta máquina lo que hace es que es un poco como sin gravedad te quita peso de tu cuerpo y entonces corres pues como si pesaras 10, 15 kilos con lo cual el impacto es mucho menor y así pues, como decía antes, no dejo de entrenar para luego cuando ya esté en óptimas condiciones pueda estar en forma y no tenga que volver a empezar de cero Parece que vas flotando, ¿no? casi Sí, sí, la sensación es increíble y, bueno, pues sigues haciendo cardio lo único es eso, que no tienes tanto impacto Después del Alter G tocaba gimnasio y, bueno, a meterse un poco de caña, ¿no? Sí, luego suelo hacer eso, gimnasio, todo lo que puedo hacer de tronco superior hay cosas que no puedo hacer que normalmente como entrenamiento normal sí que haría y también estoy trabajando con biomecánico para todo lo que es la postura corporal y luego pues obviamente ejercicios en la piscina, con la gomita todo esto que es tan latoso, por así decirlo, pero es necesario para volver al 100% Apenas tienes 20 años, ¿no? 21 años Sí, 21 años 21 años y la verdad que es que sacas tiempo para hacer todo lo que haces metida en eventos, dando charlas también con el libro que ya lleva publicado un tiempo y que la verdad que está yendo muy bien Sí Moviéndote por redes sociales, entrenando duro, ¿sacas tiempo para todo? Bueno, hay veces que me agobio un poco pero sí que intento organizarme muy bien yo creo que los deportistas somos muy buenos en eso, ¿no? en optimizar el tiempo que tenemos y bueno, pues también estoy estudiando en la universidad, no al mismo ritmo que mis compañeros obviamente, porque también hay muchos días que yo no puedo ir a clase por las competiciones, por concentraciones, lo que sea pero bueno, creo que es importante tener tiempo para otras cosas, ¿no? y sí que es verdad que yo al deporte le dedico las 24 horas del día porque no es solo el entrenamiento propio, sino todo lo que tú haces la comida, el psicólogo deportivo todo esto es complementario, ¿no? para tener un buen rendimiento pero bueno, obviamente yo también tengo otras cosas, otros proyectos y tengo tiempo para poder desarrollarlos Relaciones internacionales, ¿no? Sí, relaciones internacionales ¿Te gusta la carrera? ¿Te ves ejerciendo algún día? Sí, bueno, yo creo que la verdad es que no me planteo nada todavía porque me he dado cuenta de que la vida cambia sin uno darse cuenta pero sí que es una carrera que me gusta sobre todo porque toca diferentes ámbitos y bueno, pues sí que en un futuro me gustaría poder dedicarme a ello Bueno, pero centrada en el deporte, que es lo que importa y en ese Tokio 2020, ¿no? que estará ahí marcado en el calendario de Sirevila en rojo Sí, sí, a ver, es un evento impresionante y cualquier deportista de élite lucha cada día para poder estar en unos Juegos Olímpicos o Paralímpicos como es en mi caso y bueno, pues yo también, obviamente ¿A qué pruebas aspiras a competir en Tokio? Bueno, soy velocista y hago también salto longitud la verdad es que la prueba en la que mejores marcas tengo y que también me gusta más es el salto longitud pero las dos pruebas se complementan con el 100 entonces, bueno, pues estoy entrenando las dos, obviamente pero sí que tengo más posibilidades de clasificarme con el salto Bueno, y en el salto, importante, ¿no? una buena marca y además con posibilidades, ¿no? de estar allí, me decías e incluso recuperándote bien de la lesión con posibilidades de hacer un buen papel Sí, yo espero que sí la verdad es que también tiene mucho que ver el hecho de que llevo poco tiempo pero ya he participado en varias competiciones internacionales conozco a mis rivales, ya sé cómo organizar esa presión que te pones en los campeonatos, esos nervios y utilizarlos a mi favor entonces eso pues también te ayuda, ¿no? además de todo lo que trabajas para tener un buen rendimiento la cabeza hace mucho y en unas competiciones tan importantes pues el haber participado ya en campeonatos internacionales es un plus Aparte de, bueno, de ser atleta ahora antes de sufrir esa lesión que, bueno, tuvo el conllevo, la amputación de la pierna ¿la gimnasia acrobática te ha servido mentalmente para llevar a cabo también esta nueva actividad? Sí, sí Yo siempre digo que, bueno, yo era gimnasta de élite también me entrenaba muchas horas al día y los valores que te da el deporte y sobre todo el deporte de élite, de alto rendimiento te sirven para cualquier ámbito en la vida, ¿no? y a mí me han servido para poder superar la situación que se me ha dado, ¿no? el tener que volver a caminar aprender a vivir con una pierna también toda esa fortaleza que sacas en los peores momentos viene gracias a esa perseverancia a esa ambición deportiva y obviamente pues el haber sido deportista antes del accidente también ayuda a que ahora pues yo sea capaz de utilizarlo a mi favor, ¿no? en el atletismo yo no es lo mismo que yo empiece a hacer atletismo a una persona que no ha hecho deporte de su vida porque yo ya tengo una base que igual esa persona no tendría entonces todo esto obviamente ha sido positivo en mi vida en general y también ahora a nivel deportivo La gimnasia acrobática un deporte también muy duro muy sacrificado y estabas en la selección española Sí, estaba en la selección española fui a varias competiciones internacionales y bueno, el año antes del accidente participé en el campeonato del mundo que para mí pues fue un sueño hecho realidad como te puedas imaginar y luego me estaba preparando para el europeo y ya fue ese año que tuve la lesión me rompí la tibia y el peroné haciendo una acrobacia hubo una serie de complicaciones médicas y de ahí la amputación de mi pierna y es verdad que el año pasado participé en el europeo de atletismo adaptado y bueno, la verdad es que no lo hice de maravilla tuve un par de fallitos y no me salió muy bien pero para mí fue una pasada porque me di cuenta de que tres años antes me estaba preparando para un europeo de gimnasia acrobática o sea, en cuestión de tres años había sido capaz de reinventarme cambiar mi vida, darle un giro tremendo y seguir al mismo nivel seguir haciendo lo que más me gustaba aunque fueran unas condiciones diferentes entonces yo valoro mucho eso el hecho de, no siempre lo importante es ganar sino que también aprendes el fracaso y aprendes a valorar que bueno pues que tú mismo has sido capaz de salir de esa situación y convertirla en algo positivo y más que un fracaso yo diría una forma de reinventarse y de superarse que poca gente puede alcanzar o que poca gente puede llegar a decir es que tengo que seguir adelante sí, efectivamente yo creo que lo que a mí más me costó fue volver al deporte entonces siempre digo que es una de las cosas de las que más orgullosa estoy porque bueno, obviamente yo me lesioné practicando deporte entonces como que siempre tienes esa espinilla de volver a lesionarte y ahora pues mira, por ejemplo en mi caso, ya cuando me dijeron que tenía la fractura de estrés me lo tomé mal a ver, sí que al principio pues te pones triste además justo iba a competir en una competición internacional pero sabes llevarlo de otra manera porque piensas que bueno pues son cosas del deporte las lesiones es mala suerte pero es el día a día de un deportista de élite y que también es el aprendizaje de bueno, pues estoy lesionada pero puedo hacer otras cosas no puedo dedicar más tiempo a otros aspectos más técnicos que cuando yo estoy entrenando normalmente no podría entrenar entonces empiezas a cambiar el foco y mirarlo desde el lado positivo bueno, ¿qué le puedo sacar a esta lesión? o sea, ¿qué es lo positivo que puedo sacar de esta lesión? pues mira, que tengo más tiempo para hacer otras cosas que tengo más tiempo para entrenar otros aspectos y al final cambias el chip y ya no es ay pobrecita estoy lesionada sino que es bueno pues es un tiempo para mí para poder dedicar mi tiempo a otros aspectos deportivos que también son importantes dentro de todos los aspectos que conforman tu vida ¿el ocio forma parte de ella? ¿sacas tiempo para el ocio? ¿qué es el ocio para decir Evila? bueno, pues mira por ejemplo ahora en verano es que he tenido más tiempo sí que he podido hacer otras cosillas así también he trabajado en varios proyectos pero también dedicar mi tiempo a disfrutar un poco pero sí que es verdad que durante el curso es más complicado porque también trabajo como conferenciante tengo varios eventos luego la universidad las competiciones pero sí, bueno tengo algunos hobbies me gusta mucho leer me gusta pasar tiempo con mi familia cuando puedo siempre vuelvo a Galicia a visitarlos y siempre que tengo un huequillo pues intento dedicarlo a mí misma a hacer las cosas que me gustan te pregunto ¿lo único incurable son las ganas de vivir? sí, lo único incurable son las ganas de vivir bueno, es una frase que para mí simboliza la tienes tatuada, ¿no? sí, la tengo tatuada la tengo en la prótesis deportiva es el título de mi libro es una frase que escuché cuando estaba yo en el hospital en la UCI y bueno, pues yo creo que es lo que me motiva a seguir cada día a luchar por mis objetivos y por mis sueños porque al final me he dado cuenta de que, bueno pues las cosas negativas las cosas malas le pueden pasar a cualquiera pero lo esencial es la actitud con la que eres capaz de superarte ante esas circunstancias y yo creo que he sabido reinventarme y he sabido comprender que no hay nada nada es irremediable que lo único incurable son las ganas de vivir es que me encanta me encanta la verdad el título del libro me parece gracias muy acertado además comentarios bueno, de gente importante de Irene de Almudena de gente que al final también está metida en el mundo del deporte y no solo por sufrir un accidente se puede perder en un momento dado las ganas de vivir al final son muchos aspectos en la vida los que pueden hacer que en un momento perdamos esa ilusión sí, la verdad es que tanto con Irene como con Almud tengo varias cosas en común y con Almud por ejemplo Almudena Cid que fue gimnasta de elite durante muchos años ella me contaba que para ella su gran pérdida por así decirlo su gran accidente fue cuando tuvo que dejar la gimnasia porque llevaba toda la vida dedicándose a su pasión y de repente llega un momento que no tienes por qué dejar de hacer gimnasia pero dejas la élite dejas las competiciones internacionales y eso para una persona que es su pasión también resulta una pérdida al final cada uno tiene sus pérdidas cada uno tiene sus problemas y no tiene por qué ser algo tan magnificado como lo mío como perder una pierna sino que cualquier situación que a nosotros nos pueda afectar puede suponer una pérdida entonces el saber afrontar esas pérdidas y utilizarlas a tu favor como bueno aprendizaje pues al final es lo que nos nos simboliza como personas y al final pues es lo que tengo yo en común tanto con Irene Villa como Almudena Cid puede ser la pérdida de un familiar una ruptura en pareja no sé al final son muchos pequeños aspectos de la vida y cómo nos lo tomemos nosotros efectivamente sí sí a mí me gustaría ponerte un vídeo que evidentemente lo tienes controlado a ver si lo voy a encontrar por aquí está el vídeo y quiero que me digas qué sientes cuando escuchas esto eres tú evidentemente mi primera reacción cuando me dio la noticia fue textualmente prefiero morir después me dio un ataque de ansiedad y me tuvieron que sedar mi madre se desmayó y el resto de mi familia en la sala de la UCI estaba histérica nadie comprendía que de una lesión de tiba y peroné el resultado fuera la amputación de mi pierna entonces llegó el doctor a la sala de la UCI y les dijo a todos ¿por qué os preocupáis? por un miembro por una pierna mirad dónde está está en la UCI en la UCI lo importante no es lo que te falta es lo que tienes y ve si tiene todo su cuerpo infectado por la necrosis y lo que vamos a hacer es salvar su vida la amputación de la pierna no es el problema es la solución desde entonces agradezco siempre tener un muñón porque ha sido lo que me ha salvado la vida mi primera reacción te soy sincero a mí me emocionó cuando lo vi por primera vez sí es verdad tengo ese pensamiento esa parte del hospital como muy interiorizada porque significó mucho el hecho de que es la realidad o sea yo podría haber estado muerta podría no estar aquí y sin embargo la vida me ha dado una segunda oportunidad entonces ahí fue cuando el doctor dijo hay que enfocarse no en lo que no tenemos en lo que tenemos en lo que sí tenemos y en que de ese ahora va a tener un muñón y con ese muñón puede caminar entonces ver las oportunidades que te está dando la vida que podría ser otra situación muchísimo peor o pues eso podría haber sido cualquier otra cosa y sin embargo pues tengo la oportunidad no solo de caminar sino de hacer deporte de hacer una vida normal de ser 100% independiente de tener proyectos sueños objetivos y eso es lo que sí que hay que valorar lo que te han quitado lo que ya no tienes y fue una frase que a mi familia le marcó porque en ese momento pues están todos deprimidos decaídos pensando en pobrecita le van a amputar la pierna y el doctor lo dejó muy claro dijo lo importante no es que le amputen la pierna lo importante es que le han amputado la pierna para salvarle la vida con lo cual es un regalo el hecho de que le amputen la pierna entre comillas es un regalo porque es una segunda oportunidad ¿te llegas a dar cuenta de las miles de personas que pueden ver esto y que se dan cuenta de pues yo no llegué a esta conclusión yo no pensaba en esto que al final puede llegar a abrir la mente llegar a esta serie de conclusiones sí y yo creo que eso es lo más importante y un poco el objetivo que tenemos que tener las personas pues eso con discapacidad o que hayamos sufrido algún percance y hayamos sabido tomarlo con una buena actitud pues que podemos ayudar a otras personas que a mí también me han ayudado a otras personas Irene Villa cuando yo la conocí pues yo tampoco estaba en mis mejores condiciones psicológicas y ella pues con su ejemplo me hizo ver que había vida más allá de la amputación de tus piernas que tú no eres tu físico tú no eres tu cuerpo sino que eres mucho más entonces eso es un poco lo que yo también intento transmitir en mis conferencias en mis redes sociales en mi libro porque yo creo que es importante que ese conocimiento que yo he adquirido gracias al accidente pueda servirle a otras personas a superar sus propios problemas proyectos vas a seguir con conferencias por España vas a seguir bueno mostrando también tu experiencia y también dando tu visión de deportista y de haber vivido eso si me gusta mucho y también en coles en los coles me gusta mucho porque los niños son muy curiosos es una forma de hacerles ver que las personas con discapacidad no somos personas raras no somos diferentes somos todos iguales que yo tengo una pierna pero soy una chica rubia con ojos azules normal guapísima de decir también gracias que va a la universidad que estudia que trabaja que hace sus cosas que esto no me diferencia me diferencia mi forma de ser y entonces eso es un poco lo que les intento transmitir en el cole y también el hecho de aceptar tu cuerpo de quererte tal y como eres la prótesis con purpurina pues dicen ay que fashion que guay y así pues también se dan cuenta porque es una edad complicada en la que pues que si me cortan el pelo que si me salen granos que si estoy gordo que si estoy delgado y yo le digo no es lo importante o sea lo importante es la persona lo importante es quién eres tú y qué es lo que hagas tú para hacer de este mundo un mundo mejor para todos y no es que si eres gordo que si eres feo que si eso no es lo importante entonces es un poco lo que yo les intento transmitir que yo hubo un momento en mi vida en el que no me aceptaba con mi cuerpo que no me quería que no me gustaba que pensaba que nunca nadie me iba a querer por mi físico y el aprendizaje que me he llevado ha sido que el físico lo de menos que lo importante es la persona y bueno por eso me gusta a mí dar las conferencias porque creo que es un mensaje que es importante transmitirle y lo que transmita más que el físico lo que transmita esa belleza interior que vale mucho más que la belleza efectivamente la belleza exterior pues Desi ha sido un placer que estés con nosotros en La Voz Inclusivo nosotros somos una plataforma como ya sabes deporte femenino deporte adaptado deporte inclusivo y nos encanta poder traer historias que no son tan habituales en los medios convencionales aunque Desi sí que ha estado en muchos de ellos en televisión en reportajes y demás pero nos gustaba poder pasar un día con ellos ver cómo entrenaba ver cómo se recupera para ojalá estar en Tokio 2020 la última ya cierras los ojos y dónde te ves dentro de 5 años dentro de 5 años hombre yo espero ir pudiendo cumplir mis objetivos poquito a poco y sobre todo seguir haciendo deporte yo creo que voy a estar vinculada al deporte toda mi vida aunque no sea a nivel de alto rendimiento siempre porque no se puede pero el deporte me parece que es mi forma de vida mi ley de vida bueno quedamos con eso el deporte también es nuestra ley de vida en la voz inclusiva decís muchísimas gracias a vosotros un placer pues con Desiree Vila hemos estado ya lo saben la voz inclusiva siempre apoyando al deporte con Desiree con Desiree Gracias.